Listo, bueno, voy a empezar presentándome para el que no me conoce, yo soy León, tengo una escuela de audio en vivo online que se llama León Sonido Virtual y en realidad, bueno, León Sonido Virtual es mi marca personal y estoy en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, tengo un podcast, bueno, ya les contaré, en YouTube, etc. ¿Qué hago? Trabajo en audio en vivo, programo aplicaciones, soy docente, doy cursos online, clases online y contenido educativo en redes sociales, hace más de 10 años que vengo trabajando en audio en vivo, más de 7 años capacitando y tengo más de 3.000 alumnos por todo el mundo. A ver si puedo sacar esto, bueno, esa es una de mis aplicaciones, se llama LSB Tools, que es una calculadora que diseñé y que voy actualizando con más que nada cálculos matemáticos, sobre todo orientado mucho en ajuste de sistemas, todo lo que sería arreglos de subs, cálculos de delays, hay conversores de unidades de distintos tipos, hay cosas de RF también, hay muchas cosas sobre audio en vivo, pero en gran parte podría decir que se enfoca mucho más en lo que es optimización de sistemas. Tengo usuarios en cuatro continentes, más de 1.500 usuarios de la aplicación, tiene también realidad aumentada para el tema de arreglos de subs, como se ve ahí a la derecha, donde pueden ver físicamente, bueno, en 3D, en realidad aumentada, cómo serían los distintos tipos de arreglos de subs que tengo los cálculos en mi calculadora y eso lo lleva como al arreglo para que si no lo saben hacer, lo puedan ver en realidad aumentada y decir, ah, bueno, listo, tengo que ubicar estos subs de esta posición y le tengo que poner el procesamiento que me dice cada uno de los subs, ahí se puede, alcanza a ver como un textito en la caja de arriba, que mira para atrás, bueno, esa información es la que te da mi aplicación. Está mi aplicación por todos estos países, ya tengo usuarios en todos ellos y esta es otra de mis aplicaciones que es para hacer stage plot, bueno, raídos técnicos, tanto el input, el output, el stage plot se puede usar también. En el año 2022, o sea, el año pasado, tuvo más de 70.000 usuarios y ya veré este año cómo le fue, pero más o menos andamos en ese número y seguramente lo superamos. Experiencia laboral, ¿qué hago yo? Actualmente estoy trabajando con Manuel Turizo desde el 2019, hago monitores y radiofrecuencia, lo que sería RF, y bueno, en León Sonido Virtual también vengo trabajando desde 2015 en mi propia escuela online y bueno, también he dado cursos presenciales, ¿no? masterclass y todo eso, pero principalmente el tema online es lo mía. Fotitos de trabajos. Allá abajo pueden ver una de mis URL, que es www.leonsonidovirtual.org. También tengo .com, pero .com es la escuela, por un lado, y .org es donde tengo todas mis redes sociales, mis aplicaciones, o sea, ahí es donde vas a llegar a todo lo que tengo por internet, entonces ahí te recomiendo. Redes sociales estoy en YouTube, acá me adelanté al futuro porque pongo que tengo 14.000 suscriptores, pero en realidad tengo 3.980, pero espero que con esta charla lleguemos a los 14.000, ¿no? Hay 20 suscriptores más, espero por hoy. En Instagram tengo 4.900, ya hay 100 suscriptores, ya es mucho pedir por esta charla, así que ahí vamos a dejarlo para después. Bueno, tengo mi escuela que es www.leonsonidovirtual.com, pero también estoy en Patreon, que es donde más le estoy dando énfasis a subir contenido de las giras que voy haciendo, y contenido como tips, aparte de los cursos programados y planificados paso a paso. También me gusta subir mucho contenido del trabajo, ¿no? Del día a día. ¿Qué más? En TikTok, mi podcast, sí se los recomiendo, ahí hablo un poquito más sobre opiniones y sobre pensamientos. No es tan técnico como en mi canal de YouTube, que subo tutoriales puntualmente enseñando algo puntual, ¿no? En TikTok, nada, Reels. Trato de que sean educativos, pero a veces subo otras cositas. Y Facebook, básicamente es lo mismo que Instagram. Comparto como la misma información, prácticamente. Bueno, Manuel Turizo, para el que no lo conoce, es un papazote ahí de Medellín, Colombia. Canta reggaetón, urbano, y ahí puse algunas de las canciones que tiene, pero bueno, me salté muchas importantes, pero bueno, la bachata es una de las que estuvo muy de moda hace poquito. Quieren ver mientras se pueda, bueno, temas con Shakira, con Yatra, con Piso, Maluma, Marshmello, Grupo Frontera. Así que, un jovencito de 23 años con un futuro muy prometedor, aunque ya le está yendo muy bien, pero todavía le queda carrera para rato al jefe. Bueno, listo, vamos a empezar la charla viendo cómo está compuesta la banda, ¿no? Para que después podamos entender un poco más el flujo de trabajo que yo tengo en este grupo, ¿no? Entonces, ahí tengo una fotito donde se pueden ver todos los integrantes. Manuel está al medio. Y empiezo de mi izquierda, creo que de la izquierda de ustedes también, que tenemos teclado, coro y secuencias con Sensei, que es este que está acá. Luego le sigue la guitarra eléctrica y tiene guitarra acústica también, que es este de acá, Nelson. Luego sigue Julián Turizo, que es el hermano de Manuel, que toca el ukelele y hace coros. Manuel Turizo, acá en el medio. Baterista, Jusep y tecladista, que tiene dos teclados. Bien, esa es la banda completa. Y, bueno, Manuel la voz principal y tenemos 8000 tolbaks. Ya los vamos a ver. Y son 8 bailarinas, que también lo voy a mencionar porque tenemos inies para ellas. Listo, el setup. A ver si puedo correr esto. Listo. A veces mi setup se ve así. A veces se puede ver así. Depende un poco el espacio que tengamos, cómo lo voy a distribuir, pero más o menos es así. Me voy a basar en esta foto, que esta foto fue uno de los últimos show. Esto fue Monterrey, creo. Sí, esto fue Monterrey, el último show que tuve, ahora hace como una semana. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito todo lo que tengo ahí como para que se entienda. Y vamos a empezar con el rack de in-ears. Estoy utilizando la serie 3000 de los Audio-Técnica. Son 9 sistemas, más 2 sistemas alámbricos. O sea, son 9 sistemas de bodypack inalámbrico, más 2 sistemas alámbricos, porque es por cable, que no son audio-técnica. Son Wilwin. Y, bueno, ahí se ve también el combinador de antenas, que son 2 combinadores de antenas. Y, bueno, hay un Furman ahí arriba de... Justo arriba todo es un Furman, como es un regulador de voltaje. Y eso es lo que tenemos por la parte de in-ears. Después, por la parte de micrófonos, tenemos Shure, Accion Digital, por 2, que son los dos que están marcaditos en rojo. Y un ULXD por 2, también. Tenemos rackeado ahí. Acá abajo, el de arriba, es el ULXD de Shure, de dos canales. El de abajo, es de cuatro canales de Accion Digital. Y este de acá, que está suelto, es de Accion Digital, también de cuatro canales. Y después tenemos un ULXD más, que está suelto, que va en el guitarrista, para que esté de forma inalámbrica, ¿no? Y que se pueda mover por el escenario. Consola digital, estoy usando una Allen & Heat D-Live DM32, es el modelo. Tiene tarjeta Shiga Ace, tarjeta Waves y tarjeta Dante. Y tenemos un Stagebox DX16-8, que va ubicado en la batería, que son más inputs y más outputs. Son 16 inputs más en el protocolo de la misma consola digital. Y son ocho salidas más, también en el mismo protocolo de la consola. La tarjeta Shiga Ace es la comunicación que yo tengo con Darío, que es mi compañero de audio. Él hace sala, es también argentino, es cordobés. Él hace sala y también tiene el mismo sistema de Allen & Heat. Más o menos una configuración similar, solamente que él tiene un rack sin inputs, concretamente. Sino que es solamente un cerebro para que pueda trabajar independiente a mí. Y pueda procesar todos los canales que nosotros utilizamos. Sin que estemos compartiendo nada más que el preamplificador. El preamplificador lo manejo yo. Y lo convierto por la tarjeta Shiga Ace a digital. Y le llegan las señales a él todas digitalmente. Entonces él lo que tiene es un trim. Y el que ajusta los preamplificadores show a show, soy yo. La consola la opero con estas pantallas. Que es una computadora más pantallas touch. En esta foto la pantalla de abajo está quebrada. Y de hecho la pantalla de al lado, ese mismo show me la partieron también. Así que ya no existe esa. Pero se controla, se conecta por cable de red directamente al rack, al DM32. Y de esa manera yo controlo desde el software todo lo que sería el rack. Y ahí tengo para hacer todo el procesamiento que necesito hacer. Comunicación. Tengo por ahí arriba un parlantito, que es un parlante de tollback. Y un micrófono más un radio, ahí al costadito. Acá está, escondidito. Que eso es lo que utilizamos para comunicación. Una vez que, en principio arrancamos con el radio. Y una vez que ya tenemos corriente y consola conectada. Yo principalmente me comunico por el micrófono de tollback. Y por el parlantito de tollback. Para que sea más cómodo y no estar ahí con el radio y con el parlante y toda la vez. Por este lado tengo una computadora. Que es una MacBook Pro. Que lo que hago en esa computadora, que está conectada a esa pantalla de arriba justamente. Lo que hago es grabación multipista. Coordinación de RF. Utilizo el Dante Controller porque tengo mucho por Dante. Y también abro un software que es el mismo software que estoy conectándome a la consola. Solamente que es de backup. Porque ha pasado en algunas ocasiones que la computadora, por cuestiones climáticas, deja de funcionar o falla o lo que sea. Entonces siempre tengo ahí como el backup por si llega a fallar la computadora principal. Por este lado tengo lo que serían los body packs que estamos utilizando. Son 24 body packs. Son 4 micrófonos. Que bueno, no están acá puntualmente. Están como las ranuritas. Tenemos una diadema. Es una vincha en Argentina. Y dos body packs de instrumento. Entonces tenemos, este es el body pack de la diadema. Que es Shure. Action. Este es el body pack de ukelele. Que es Shure ULXD. Este es el de la guitarra. Que ya está ubicado en posición. Es otro ULXD. Y estos 4 micrófonos son, perdón, son 3. Axion. Y es un ULXD. Que es Bartolbach. Y acá está la diadema. Que va con este body pack. Y bueno, ahí se pueden ver algunos de los body packs. Que principalmente son de las bailarinas. Porque en el soundcheck ellas no lo utilizan. Solamente en el show. Entonces los demás que faltan ya están. Desparramados por el escenario. Que estamos utilizándolos. Y la conexión. La conexión de todo esto. Se las voy a comentar. Entonces. Voy a arrancar por la consola. Ya se los dije. Esta consola. Se conecta por un cable de red. Que está de hecho acá. El adaptador y el cablecito. Y ese cable va directamente al puerto de network. Que se puede ver acá. Y de ahí yo me conecto ya directamente a la consola. Esa es una única conexión que va directa. Ya todo lo demás. Si son. Es una red de network. Que pasa todo por un switcher. Y de ahí empezamos a hacer todas las conexiones. Por un lado y por el otro. Lo que sería este Accion Digital. Y este Accion Digital. Y este VLXD. Están en red. Todos. Y. Esto es lo que yo utilizo acá. Que se puede ver el Workbench. De hecho. Que hago en la MacBook Pro. La coordinación de frecuencias. Entonces. Esta computadora. Está conectándose a la red. De network. De todo el sistema. Donde en esa red. Bueno. Tenemos conectado. Este Accion. Este. Estos sistemas. De In-Ears. Tenemos conectado. A la tarjeta Dante. Que se ve ahí rojita. La tarjeta Waves. Que se ve ahí amarillita. La Giga Ace. No se conecta a esa red. Porque esa Giga Ace. Simplemente lleva. Dos cables. Que van. De monitores. A sala. Y esos van directo. Eso no pasan por el network. La red network. Que yo tengo. Armada acá. Esta computadora. También pasa por la red. En principio. Tengo un cable. Que va directamente. Pero también. Al final de cuentas. Yo acá estoy haciendo un loop. Donde. Termino haciendo la conexión. Entre todos los sistemas. ¿No? Entre el network. Y. Conectándome. A toda la demás red. Para que yo. En esta computadora. Pueda ver todos los sistemas. Que tengo acá conectados. Y en esta computadora. Lo mismo. En las dos computadoras. Yo puedo ver. Todo lo que está conectado. A la red. ¿Qué hay de particular? Acá. Usamos mucho Dante. Entonces. Estos cuatro micrófonos. Que tenemos acá. Principalmente tres. De Tolvacs. Bueno. Aunque a veces juega como. Micrófono de invitado. Si hay algún artista invitado. Entonces. Este. Todo este sistema. Va por Dante. No usamos. Conexión analógica. De hecho. Estamos. Con el rack. Lleno. Completo. De inputs. Entonces. No nos quedan más. Canales. Que. La cuenta. Más o menos. De inputs. Que estamos utilizando. Son 72 inputs. Entre analógicos. Y digitales. Analógicamente. Tenemos. 32 acá. Más los 16. Que tenemos en el escenario. Que es para la batería. Principalmente. Y hay otros canales. Ahí. Y esos son los únicos. Canales analógicos. Que estamos usando. Después tenemos. Todos los demás. Que van. Por Dante. Entonces. Acá tenemos. Cuatro canales. Que van directamente. Por Dante. De este rack. De Axien. Los tres primeros canales. Van analógicos. Porque son. La voz de Manuel. El esper de Manuel. Y la voz de Julián. Entonces. Esos tres. Pasan por Autotune. Entonces. Eso sí. Necesitamos hacerlo. Analógicamente. La persona que hace Autotune. Normalmente está. Atrás mío. Que tiene. Bueno. Maneja el playback. Las secuencias. Y también maneja. Lo que serían. El Autotune. El cuarto canal. Es la diadema. De Julián. Que la usamos. En una sola canción. Y esa va por Dante. De acá arriba. En el VLXD. El. Ukelele. Y el. Tallback. Del stage. Que es inalámbrico. Porque se mueve por todo el escenario. Y entonces se puede comunicar. Desde cualquier parte. Que esté posicionado. Y. También. Los dos canales van por Dante. Entonces. Prácticamente los micrófonos. La mayoría va por Dante. Ahora. El micrófono de Manuel. El expert de Manuel. Y el micrófono de Julián. Los tres. Tienen el botón de Tallback. Que. Si quieren ver algo. En mi canal de YouTube. Tengo un video. Sobre. Cómo se configura. Y cómo funciona. Ese botón de Tallback. Y esos. Tallbacks. Van por Dante. O sea. El accidente permite. Tener dos salidas. Una puede ser. Cuando. No está presionándose. Ningún botón. Porque ya está configurado. Con esa. Lógica. Donde. Existe un botón de Tallback. Y. Otra opción. Que cuando apretase el botón. De Tallback. La señal pase por otro lado. Entonces. En mi caso. Los. Cuando hacemos. El botón de Tallback. Cuando presionamos el botón. En esa frecuencia. De los micrófonos. Lo que estoy configurando yo. Es que. Cuando se presiona. Se mutea. La señal. Analógica. Que está saliendo. Para el Autotune. Y. Sale. La señal. Digital. Por el Dante. Que va a un canal particular. Para que pueda. Utilizar los Tallbacks. En los tres micrófonos. Volviendo a los Inears. Son dos racks. Bueno. Acá. Particularmente. Todo está chiquitito. Y todo está comprimido. Y es como que. Se va armando. La pirámide. Porque. Viajamos mucho. Y cuando. Estás viajando mucho. No puedes tener. Racks. Tan grandes. Por una cuestión de. De peso. En las aerolíneas. Que no te permiten viajar. Que te cobran de más. Etcétera. Entonces. Tratamos de tener. Racks. Pelicans. O SKB. Que no superen. Los 23. 24 kilogramos. Entonces. Se puede ver que. Este. Es un rack. Donde tenemos el Furman. Cuatro sistemas inalámbricos. Y un. Combinador de antenas. El de abajo. Es otro. Rack aparte. Son dos SKB. Donde tenemos cinco sistemas. De los Inears. Con su respectivo. Combinador de antenas. En este caso. Usaríamos. Dos antenas. Una antena. Que va para este sistema. Que es Manuel. Y Manuel Esper. MiQ. Y mezcla de invitados. Esto se maneja con. Una antena. Que la posiciona. Normalmente. Acá adelante. Porque es donde. Donde. Juega. Más que nada. Los usuarios. De estas. De estas mezclas. Excepto yo. Pero el invitado. Manuel y Manuel Esper. Se manejan. En la zona. Del frente del escenario. Y en esta otra parte. Tengo. Lo que serían. Los músicos. Y las bailarinas. Entonces. Esta antena. Normalmente la pongo. En esta posición. De más atrás. Más. Como mirando a los músicos. Y un poco hacia el frente. Porque obviamente. Las bailarinas. Si están. Moviéndose. Por todo el escenario. Y eso. Tiene ya. Sus mangueritas. Que son estas dos mangueras. De color amarilla. Y verde. Que ya van conectadas. Entonces. Yo lo único que hago. Es sacar la manguera. Y empezar a conectarlas. A la consola. Y esas. Tienen unas cintas verdes. Que. Más allá. De que la manguerita. Tiene su número. Particular. Del uno al ocho. Como son dos mangueras. Y ambas dicen. Del uno al ocho. Lo que yo hice. Es ponerle otra tirita. Donde tengo la numeración. De corrido. Hasta el dieciséis. Para. Para. Mirarla de una. Y si dice. Ocho. Yo sé que es el ocho. Y si dice. Nueve. Va a decir. Nueve por un lado. Y va a decir. Uno. Por el otro. Porque es el uno. De la otra manguera. Entonces. Yo me fijo. Simplemente. En. En la tirita. Verde. Fluor. En el gaffer. Y lo conecto. Ahí. Mucho más rápido. Esa es la única conexión. Después. A ver si puedo hacer zoom. No. Acá tenemos. Los inputs. Tenemos. Caduzas. No sé si todos. Han escuchado hablar. De esas mangueras. Pero son. Analógicas. Que viajan. Por un cable de red. Entonces. Acá. Llegan. Estos cuatro. Primeros canales. De ahí. Que no se alcanza a ver mucho. Pero tienen un colorcito. Distinto. Eso se conecta a una cajita. Que le conectas un cable de red. Y. Viaja el cable de red. Por todo el escenario. Hasta. La posición del tecladista. Y en el tecladista. Vuelve a aparecer una cajita. Donde transformamos. Ese cable de red. En cuatro canales. Analógicos. Nuevamente. Para hacer la conexión. Y que no sea una manguera. De cuatro canales. Con un cable más grueso. Más pesado. Por una cuestión. De lo que les decía. Hace un ratito. Tenemos que. Bajar el nivel de peso. Que estamos viajando. Constantemente. Por las aerolíneas. Entonces. Esto lo reduce mucho. Porque un cable de red. Pesa muchísimo menos. Que. Una manguera. De cuatro canales. Después tenemos. Una manguera. De ocho canales. Que es esta roja. Que. Que es así. Es. Analógica. Full. Y. Bueno. La utilizamos. Para conectar. Varias cosas. Ahí. De. El escenario. Es como de. 25 metros. Después. Los canales que le siguen. Son. Los. El. Playback. Son. 12 canales de playback. Bueno. Viene click. Vienen los cues. Y bueno. Vienen. Los otros canales de secuencia. Y esa manguerita. Se conecta al chico de playback. A Seba. Que está atrás mío. Y después. Bueno. Le siguen cuatro canales. Que son los cuatro canales. De Manuel. Manuel Sperg. Julián. Y un dry. Por si ya falla. El autotune. Tenemos dry. Después tenemos ambientes. Tenemos. Un efecto de. Niños cantores. Como que cuando. Manuel canta. Se aparecen. Más voces. Y. Nada. Guitarra. Teclados. Y ya. Eso es todo lo que conectamos. Por acá. En la parte. Analógica. Bien. Hasta acá. Todo bien. Preguntas. Ahora puedo hacer una pausa. Bien. Muy bien. Acá pregunta. José Manuel. Dice. ¿Qué computadora usas. Dentro del pelicán. Con las pantallas. Una mini Mac. Pregunta. No. Las Mac. No son muy amigables. Con el Touch. Entonces. Siempre que. Van a ver. Consolas de este tipo. Que son. Con pantallas Touch. Siempre van a tener. Computadoras Windows. En mi caso. La que uso es. Lenovo. Una. Thinking Pad. El modelo. Y. Ah. Bueno. Y esa que está ahí. De hecho. Porque la. Thinking Pad. Falló. Entonces. La tengo. En reparación. Y la que está acá. Es una HP. Es una. Intel Core i5. Con pantalla Touch. Y. Ya integrada. ¿No? De esas 360. Que se doblan. Eh. Y nada. Se le conecta. Arriba. Otra pantalla. Touch. Y ya. Sale andando eso. Eh. No necesito. Tanto procesamiento. Porque solamente. Procesar el gráfico. El rack. ¿No? El procesamiento de audio. No estoy haciendo yo. En esa computadora. No estoy haciendo más que. Manipular las. Las gráficas. ¿No? Los vúmetros. Los RTA. Todas las cuestiones. Que se mueven. En la pantalla. Es lo que. La computadora. Esa está controlando. Porque todo lo que es. El procesamiento. De audio. Como tal. Lo está haciendo. El rack. La consola. Como tal. El DM32. Otra pregunta. Muy bien. Ramiro. Quizás estaría bueno. Si querías explicarles un poquito. Vos mencionabas. Dante. 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 Y quizás muchos no sepan que es. Así que por ahí. Si les podés mencionar un poco sobre eso. Bien. Dante. Dante es. Un protocolo de comunicación. Bueno. De hecho. Waves. Dante. Giga Ace. Son todos protocolos de comunicación. Que van por. RJ45. ¿No? Datos. Cable de red. Normal. Pero que cada uno habla. Un lenguaje. Particular. ¿No? Su lenguaje. Entonces. El equipo Dante. Se puede comunicar. Con otros equipos Dante. Por eso. La. El DM32. El rack. La consola. Tiene su tarjeta Dante. Que es esta. Que está. Acá. Rojita. Abajo. Insertada. Porque lo que hacen. Todos los fabricantes. No solo Allen and Heath. Es. Trabajar en conjunto. Con estos protocolos. De comunicación. Para que. Su. Consola. Puede. Por medio de una tarjeta. Que se compra aparte. Pueda. Hablar. Y entender el idioma. De. Estos otros protocolos. Entonces. De esa manera. Uno puede hacer que. Un equipo. Que es Dante. Como el. Accion digital. Por medio de un cable de red. Conectado a esta tarjeta Dante. Ya puedan. Tanto la consola. Como el Accion. Puedan hablar el mismo idioma. Y puedan enviarse. Y recibir datos. El mismo dato. ¿No? Con Waves. Pasa exactamente lo mismo. Waves. Tiene su protocolo. Que es. Soundgrid. Y. Lo que hace es. Trabajar en conjunto. Con las marcas. De consolas digitales. Para que estas marcas. Fabriquen. Bueno. En realidad. No es fabricar. Sino que integrar. La. El protocolo de Waves. Por medio de una tarjeta. De un slot. Eh. Y que la consola. Nuevamente. Pueda entender. Este protocolo. Que nativamente. No lo entiende. La tarjeta Giga Ace. Si es el protocolo. Nativo de Allen and Heat. Eh. Que se entiende. En. 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 En ella misma. Pero. Para lo que yo estoy haciendo. Con Darío. Necesitamos tener una tarjeta. Externa. Y no. No utilizar el mismo protocolo. Que ya trae la mesa. Porque. El protocolo Giga Ace. Que trae la mesa. Puntualmente. En principio. Está pensado. Para las superficies de control. Porque hasta. A este rack. Yo. Mañana. Me compro una superficie de control. Con Fader. La pantalla. ¿No? La consola. Como la conocemos. Habitualmente. Y. Por medio de Giga Ace. Que es su protocolo. Yo puedo conectarme. Nativamente. A la consola. Y ya. Manejar todo el flujo de trabajo. De la misma. Pero. Para enviar. Y recibir señales. Digitalmente. Necesitamos la tarjeta Giga Ace. No sé si quedó claro. Lo del Dante. Muy bien. Perfecto. Digamos. En resumen. Estos tres protocolos. ¿No serían compatibles. ¿No serían compatibles entre sí? Sí. Por medio de la consola. Es decir. A Darío. Le mando. Por Giga Ace. Toda la información. Que yo recibo en la consola. Pero yo recibo información. También de la tarjeta Dante. Porque me estoy conectando. A este Axie en digital. A un cable. Directamente a la tarjeta Dante. Por medio de la consola. Yo lo convierto. Digamos. Le digo. Ey. Y recibí la señal. Del canal 1. De la tarjeta Dante. Del Axie en digital. ¿No? Se rotea todo. Por el Dante Controller. Que es este software. Que está acá. Que es solamente de pacheos. Entonces. Yo lo recibo en mi consola. Y a su vez. Yo hago el patch. Donde le digo. De esta tarjeta. El canal 1. Mándalo. A la Giga Ace. Al canal 64. Por ejemplo. Y Darío. Entonces lo recibe. Por el canal 64. De la Giga Ace. Pero si se puede hacer. Esa conversión. Entre protocolos. Yo puedo recibir. Un canal Axie. Por Dante. Y transformarlo. Y enviarlo. A la tarjeta Giga Ace. Sin ningún problema. Que sería otro protocolo. Convertirlo en otro protocolo. Y que viaje por otro protocolo. Muy bien. Espectacular. Para aclararlo. Esto sería entonces. Un protocolo digital. De datos. ¿No? Sí. Los paquetes de datos. ¿De qué tamaño de bits son? ¿Tenés idea de eso? No. Ahí me mataste. Ok. Perfecto. Bueno. Te paso más preguntas. A ver. Acá dice. Juan Sebastián Pedraza. Dice. ¿Qué tal es la experiencia de mezcla. Al no tener fader físicos. ¿No consideraste el uso de superficie de control? Sí. Volvemos a lo mismo. Tener una superficie de control. Significa. Otra Pelican. Más peso. Más. Más carga. Entonces. Siempre estamos pensando. Con. Con Darío. En. Reducir todo eso. Y la verdad. Que tener una Pelican. 1510 con pantallas Touch. Es mucho más práctico. A la hora de estar de gira. Que tener una superficie de control. Si bien hay superficie de control. Pequeña en esta marca. La C1500 por ejemplo. Terminaría siendo. Otra carga más. Y esa carga. Si tiene que ir por abajo. Porque la 1510. Yo la llevo de carrion. Por arriba. Para que no se me dañe. Ni la computadora. Ni las pantallas. Entonces va bien cuidadito ahí. En el otro caso. Sería enviarlas por. Por bodega. Y aparte. Bueno. El costo también. Es. Totalmente distinto. ¿No? Una superficie de control. Sale bastante costoso. Y. No me parece que valga la pena. Hacer el gasto. Solamente por tener faders. En particular. Para mí. Si bien. Obviamente. Tener los faders. Es mucho más cómodo. Creo que te acostumbras. Con el tiempo. A manipularlas. Pantallas. Y trabajar con eso. En mi caso. Me acostumbré. Genial. Ramiro. Yo por la foto. Te pregunto. La posición tuya. Es de monitoreo. ¿No es cierto? Sí. Manezcas el monitoreo. A partir de. Todo este equipamiento. Sí. Correcto. Te paso otra pregunta. A ver. Sol. Mantilla. Pregunta. En caso de accidentes. ¿Hay alguna medida ya acordada? ¿O algún equipo de reemplazo? Accidente. Como que falle algo. Sí. O como algo que mencionaste. Que te desinterrompieron las pantallas. O algo por el estilo. ¿No? Sí. No. No. O sea. En ciertas cuestiones. Sí tenemos backups. Y en otras cuestiones. No. No tenemos otra consola de backup. Por ejemplo. Si falla en medio de un show. No hay otra consola de backup. Ahí están medio complicados. Y llega a fallar. ¿No es cierto? Sí. Pero normal. O sea. A ver. Si vos vas a un show. A vos te ponen. No sé. Ponele una Digico SD10. Ponele que yo pida. Yo pedía mucho tiempo esa consola. Me ponen una. No me ponen dos. Si falla esa falló. No. Claro. Y no hay otra de backup. Así nos manejamos normalmente. Inclusive cuando hay más de una consola. Hay consolas que. Listo. Esta es para este artista. Y para este. Y para este. Y aquella otra consola. Es para este. Este. Y aquella otra consola. Es para este. 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 Pero no significa que sean consolas de backup. Entre artistas. Si te falla tu consola. Te falló. Y en ese tiempo. Si el show ya arrancó. No hay forma de. Ah no. Tranqui. Me paso a la CL5. Y seguimos de ahí. No. Porque es. Primero tener una escena. Segundo. Ajustar ganancias. Hacer todo. Prácticamente. Nuevamente. No. No hay chance. De. De eso. Algunos usuarios de Digico. Si tienen backup. De Digico. Pero. Normalmente no pasa. Como en. En grupos. Un poco más. Que pueden exigir. Una consola de backup. Porque. Saben que le falla. Pero. Esta no falla. Se me ha quemado la fuente. Y. Y ha sido un problema. Pero. Pero es tener fuente de backup. Y ya. Bien. Bueno. Genial. Ramiro. Te paso otra pregunta por acá. Gianluca. Los in-ears audiotécnica. Tienen conexión de red. O se hace el seteo de RF manual. No. Tienen software propio. Y tienen conexión de red. Para que puedas hacer. Toda la coordinación de frecuencias. Desde su software. Yo lo hago desde el Waterbench. Directamente. Porque me parece más rápido. Y más práctico. Porque si no. Tengo que hacer una parte por el. Waterbench. Y otra parte por el. Wireless Manager. Que es el de audiotécnica. Y. La verdad que. Me era. Un poco más. Tardado el trabajo. Porque tenía que hacer. Dos escaneos. De frecuencias. O sea. Dos escaneos. Del espectro. En los distintos software. Y tenía que. Hacer primero uno. Dejar prendidas esas frecuencias. Para que el otro software. Me las detectara. Y poder. Hacer la coordinación. Con lo que ya tenía. Entonces. Era más tardado para mí. Que. Hacer todo directamente. Desde uno. Un software. Único. Entonces. Lo que hago es. Trabajo todo. Desde el Waterbench. Y cuando tengo la frecuencia. Y toda la coordinación. Ya lista. Lo único que hago. Manualmente es. Pasar las frecuencias. Con. Con la ruedita. Ahí de cada uno de los sistemas. A cada uno de. De los sistemas. Justamente. Pero. Eso. Manualmente. Aparte. Es muy rápido. De hacer. Eso en el. En el. En el dispositivo. De audio técnica. Entonces. Pierdo un poquito de tiempo. Pero en realidad. No estoy perdiendo. Porque si lo comparo. En como antes lo hacía. Que lo hacía con los dos software. Diferente. Estoy ganando muchísimo más tiempo. Muy bien. Una pregunta que viene. Del canal de YouTube. Del conservatorio. A ver. ¿Cómo haces con el RF? En cada país. Que suele ser diferente. Con el espectro. Nada. Se hace un escaneo. O sea. En cada. En cada país. Y en cada ciudad. De hecho. Se hace un escaneo. Siempre. Siempre hay que hacer un escaneo. Y bueno. Ahí ves. Cómo está el espectro. Y ahí te acomodas. Digamos que vos buscas los huecos. Que quedan libres. Sí. Correcto. Bien. Perfecto. Tengo una pregunta. Yo. Digamos. Pensando un poco. En el interés. De aquellos que se quieran dedicar. Un poco a esto mismo. Que haces vos. ¿Cómo? ¿Cómo te formaste vos? Para poder utilizar. Todas estas herramientas. Que vienen de. Distintos fabricantes. Distintas marcas. Distintos protocolos. Sí. Es una cuestión de. De haberlo aprendido en la práctica. O tuviste una formación académica. No. Yo soy autodidacta. Full. Entonces. Nada. Tengo la ventaja. De tener acceso a las marcas. Y poder apoyarme mucho. En ellos. ¿No? Cualquier problema. O cualquier duda. Que yo tenga. Siempre escribo. Pero. Prácticamente. Es agarrar el manual. Y. Sentarse a estudiar. Y a meter la mano. Y. Y ya. Y después las dudas. O cuestiones que. Que no. Se. Se entiendan muy bien en el manual. Las consulto con. Con los fabricantes. O los distribuidores. O los especialistas. De cada una de las marcas. Y así voy aprendiendo. Como. De cada cosa. Que sale. En el mercado. Muy bien. Ramiro. Otra pregunta. De José Manuel. Pregunta. Tus auriculares. In-Ears. Son los mismos. Que usa Manuel Turicio. Para monitorear. O exactamente. Lo que escucha él. Sí. Correcto. Es el mismo modelo. Bien. Perfecto. Bueno. ¿Querés continuar con lo que tenías planeado? De una. Dale. Dale. Bueno. Lo que me faltaba mencionar acá. Es que. Este micrófono. Tiene. Un. Dispositivo. Avio. Que. Bueno. No se alcanza a ver muy bien ahí. También en mi canal de YouTube. Si buscan. León Sonido Virtual. Avio. Tengo muchos videos de. De este dispositivo. Que es un dispositivo Dante. También. De Audinate. Que es la marca. Que trabaja en el protocolo Dante. Y. Hago lo mismo. Lo conecto a la red. De todo mi sistema. Y. Acá. Por el Dante Controller. Yo veo este dispositivo. Y lo que hace es. Poder. Tener. Entradas. Analógicas. Y. Que salga por un cable de red. Y se convierta a digital. Como yo. Ya no tenía más. Disponibilidad. De canales físicos. Analógicos. La. La solución. Fue comprar un par de. Avios. De inputs. Y de outputs. Y. Hacer la. Conexión. Analógica. Que se convierta a digital. Y ya. Meterlo a la consola. Y utilizarlo normalmente. Como. Como un canal. De. Tollback. En este caso. Mi micrófono de Tollback. Que lo utilizo por acá. Y en outputs. También. Mi cue. Particularmente. Es otro avio. De outputs. Porque acá en el rack. Tengo todas las mezclas. En estéreo. Tengo. Sci-fill. Tengo la salida. De este parlantito. Acá. Entonces. Ahí estoy utilizando. Las. Dieciséis salidas de acá. En el escenario. Tengo las dos mezclas. De baterista. Y tecladista. Que no se mueven. Entonces. Son alámbricas. Con un sistema alámbrico. De Wirwin. Y esos son cuatro canales. Que estoy utilizando. Desde el escenario. A eso. También tengo un drum fill. Para el DJ. Que es. Top y sub. Entonces. Son dos canales más. Y me sobran dos canales. Desde el escenario. Analógicamente. Que. En un momento. Se estaban utilizando. Para otra cosa. De playback. Ahora están libres. En este momento. Pero. No me podía mandar. Dos cables. De mis sistemas. De. De. Hasta el escenario. Para. Para conectar eso. Entonces. Lo que hice fue. Comprar un avio de outputs. Y lo mismo. Lo conecto. Analógicamente. A mi sistema. De. 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 Lo convierto. A dante. Lo. Lo. Uno. A toda mi red. De. De. La consola. Y ya lo rooteo directamente. Y lo utilizo normal. Como si fuera. Dos salidas más. Analógicas. Y bien. Esas son todas las conexiones. Y. Ahora sería pasar. Como a ver un poquito. Del tema. Mezclas. De lo que tengo. Bueno. Todavía. O bueno. Sí. Gracias. Y ahí mis redes. Voy a pasar a. Al software. Este es el software que utilizo en la consola. Literalmente. Entonces. Acá tengo cargado. La escena de 2000 tour. Del último show de Monterrey. Y. Bueno. Les voy a mostrar un poquitito. Cómo está la movida. Tengo. Son. Varios bancos. Con. Tres. Varios. Layer. Con tres bancos. Cada uno. Son de doce canales. Acá. En el primer. Banco. De doce canales. Tengo prácticamente. Toda la batería. Lo que me queda afuera. Es. Este verde. Que es bongo. ¿No? Entonces. Tenemos. Kika adentro. Kika afuera. Snare arriba. Snare abajo. Hi-hat. Tenemos un segundo snare. Solamente arriba. Tenemos tres tones. Tenemos un timbal. Tenemos un speedy. Que sería un octapad. Y el bongo. Así está conformada la batería. Después tenemos. Los teclados. De SAMI. Que sería. Keytop L. Keytop R. Keydown L. Y keydown R. ¿No? Los tengo separados. Más allá de que podría ser un canal estéreo. Como tengo por ejemplo acá en los overheads. Este es un canal estéreo de over L y R. Pero acá prefiero tener los canales separados. Por si es más habitual que falle algo ahí. Que digas un teclado me llega más bajo canal L o R. Y que haya problemas de ese estilo. Entonces es más práctico para mí tenerlos separados. Y no tener un solo canal estéreo. Porque el preamplificador se une. Y termina siendo un solo control de pream. Para los dos canales. Entonces acá yo. Realmente son dos controles de preamplificadores. Porque son dos canales. Pero cuando los unís a un estéreo. Queda uno solo. Entonces si tenés una diferencia de niveles. Que podés de pronto corregir. Con un cambio de nivel de preamplificadores. Aunque no sea lo ideal. Siempre buscamos de resolver de la fuente. Pero a veces no se puede. A veces un canal no llega. Y a veces salimos. Aunque no lo crean. Sin pruebas de sonido. A veces llegamos. Conectamos. Hacemos line check. Y salimos a show. Entonces en varias ocasiones. No sé. Una caja directa falló. No funcionó. Entonces terminamos saliendo con un teclado en mono. Y de esta forma es más fácil para mí decir. Listo. Bueno. Este es el único canal que llega. Listo. Pongámoslo en mono. Lo paneo al medio. Y ya salimos. Y salimos rápido. En vez de tener que desarmar ese estéreo. Y hacer este mismo trabajo. Ya lo tengo seteado así. Los blancos son secuencias. Tenemos kick. En estéreo. Beat. En estéreo. Bajo. En estéreo. Armonías. Voces. Click. Queue Manuel. Y por acá tengo escondido otro. Que es el queue de la banda. Son cues diferentes. Porque a Manuel se les da. Que es el cantante principal. Se le da algunas indicaciones. Que son totalmente distintas. A las que se les da a la banda. Y viceversa. Entonces Manuel no escucha el cue. De la banda. Sino que escucha su cue. Para las cosas que necesita puntualmente. Y la banda escucha los cues. Que son muchos más. Para las cosas que la banda necesita. Y que Manuel no tiene que escuchar. Por eso están separados. El click. Por acá tengo Manuel. Principal. Tallback Manuel. Y Esper Manuel. Tengo Julián. Ukelele. Y Diadema. Estos colorcitos son porque. Estos tres canales son de Julián. Estos tres canales son de Manuel. Estos cuatro canales son de Sensei. Que es el DJ. Que hace coros. Tiene un Tallback. Para hablarle exclusivamente a Manuel. Y a toda la banda. Y tiene otro Tallback. Donde solamente le habla a la banda. Y Manuel no se entera. De las indicaciones que les está dando. Entonces. Este lo utiliza cuando. Puntualmente le tienen que decir algo a Manuel. Y que la banda también tiene que estar atento. A lo que le están diciendo. Y este otro lo utiliza. Cuando solamente tienen que darle indicaciones a la banda. Que no interfieren nada. En lo que está haciendo Manuel. Y tiene su teclado. Que es un teclado para él. Este es un efecto. El efecto de los niños cantores. Que les comentaba. Guitarra. En estéreo. En la segunda capa. Tengo acá organizado. Todas las mezclas. Que sería batería. Teclado. Guitarra. Sensei. Stage. La mezcla de Stage. La mezcla de Julián. De Manuel. De las bailarinas. Mezcla de invitados. Sci-fill. El drone fill del DJ. Que es el top. Y el sub. Y estas serían como mis salidas. Las que utilizan mis auxiliares. Después por acá tengo mi tollback. Tollback Stage. Tollback Darío en sala. Tollback Juan. Que es el de luces. Antes metíamos el radio. Ahora no lo estamos usando. Tollback Julián Turizo. Acá tengo duplicada la voz de Manuel. Y su dry. Los tengo juntitos. No lo tengo en el otro. En la otra capa. No tenía el dry. Guitarra acústica. Teclado de Manuel. Que lo utiliza en una canción. El cue que se los mostré recién. Y ambientes. Por este lado tengo unos DCAs. Que se convierten en MCA. Cuando estoy en Zenon Fader. Que es básicamente lo mismo. Pero para las mezclas. Y bueno. Nada. Tengo un grupo de baterías. De tones. De teclados. Me avisan si me fui. Me salió un cartelito de conexión inestable. Sigo acá. Sí, seguís en vivo. No hay problema. Bueno. Ukelele. Tracks. Que serían secuencias. Y después todo. Un general donde tengo todos los canales. Si alguien me pide bajame todo. Excepto mi voz. Bueno. Yo vengo acá. Y bajo todo a su mezcla. Y le subo. Le devuelvo la voz. Y ya quedamos seteados. Bongo está duplicado. Un ruido rosa. Para hacer todas las. Los chequeos de Inears. Sobre todo. Y de bueno. De Seif. Y de Top. Y Sub. Un auxiliar de Tallbacks. Este auxiliar. Van todos los Tallbacks acá. Y yo los escucho. Constantemente. En mis Inears. Todo el tiempo. No importa donde esté. No importa en qué mezcla esté. Siempre estoy escuchando los Tallbacks. De todas las personas. Este es un Tallback. Del tecladista. Este. Dice video. Pero es un Tallback. Del de Playback. Tengo ambientes duplicado acá. Porque. Este canal lo uso muchísimo. Todo el show. Le subo y le bajo. A la mezcla de Manuel. Que sería la 7. Entonces estoy. Prácticamente todo el show. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo en determinados momentos. Y. Bueno. Lo tengo duplicado. Porque lo uso tanto. Que si yo estoy acá. Y estoy en esta capa. En este banco. Y me voy al B. Que sé que tengo los ambientes. Tengo el control acá. Y si estoy en la capa. Y estoy en este banco. Y me voy al B. Nuevamente tengo este control acá. Y que es donde. Más me muevo. ¿No? En estos. La batería prácticamente no hay. No necesito cambios. En general. Solamente en este. Y en este banco. Es donde. Donde tengo los canales. Que más. Tienen variaciones. Y cosas que se trabajan. Y que movemos bien. Por eso lo tengo siempre. Ambientes. Pegado en. En esta partecita. Cosa de que. Me voy al B. Y yo ya sé que en este fader. Caigo fijo. Al ambiente para subir y bajar. Dependiendo de lo que esté pasando. En el layer 3. Tengo 12 efectos. Que. Acá están los. Envíos. Y acá. En este. En este banco. Tengo los 12. Retornos. De estos 12 efectos. Entonces van. De corrido. Cada uno de ellos. Y por acá. Tengo más canales. Que son más tollbacks. Tollbacks de Gisho. Que el de video. Este es el stage. Que a veces. Cambiamos por. Por problemas técnicos. Y aparece acá. El tollback del productor. Y después tenemos. Unos coros. Porque había un coro de niños. Que bueno. Ahora ya no va a estar más. En la segunda parte de la gira. Tenemos. Dos micrófonos de invitados. Que estos coros. Se terminan convirtiendo. En invitados también. Entonces vamos a tener. Cuatro canales. Para posibles invitados. Estos dos ambientes. Son para dos ambientes. En la posición de. Fo. Y estos dos ambientes. Son los dos ambientes. Que van. En el escenario. Que realmente son cuatro ambientes. Pero yo los uno. Con una Y. Para usar. Solamente dos canales. Analógicos de mi rack. Pero tengo distribuido. Cuatro micrófonos. En todo el escenario. Que serían. Están juntos. Los dos que están en el L. En la parte L del escenario. Entran a. A un solo canal de mi rack. Y los dos que están. En mi. En mi R. Entran a un solo canal. De mi rack. Y así. Los tengo pañados. En L y R. Y ya. Después lo que hay es. Basura. Que se va acumulando. Entre. Entre que. A veces pasan cosas que. Ah no. Que hoy salimos con tal cosa. Hoy que no sé qué. Mañana que no sé cuánto. Eso va pasando. Y bueno. Eso. Eso terminan quedando acá. En estos canales. Que ya tengo que hacer una limpieza. Eso. Por acá los off key. Tengo los. Los Zenon faders. Entonces tengo en el 1. El baterista. El 2. El tecladista. El 4. El 3. El guitarrista. El 4. El 5. El 5. La mezcla de stage. Que serían. Principalmente. Bueno. Tienen una mezcla general de todo. Pero también. Por encima están. Todos los tollbags. Los que les mencioné. Principalmente. Esta mezcla es para tollbags. Aunque obviamente. Tienen una mezcla general de todo. Como se pueden ver ahí. Los envíos. De la batería. De los teclados. De las secuencias. De la voz de Manuel. De Julián. Está todo enviado. Como si fuera una mezcla. General normal. Con los tollbags. Esta es la mezcla de Julián. Esta es la mezcla de Manuel. Esta es la mezcla de las bailarinas. Esta es la mezcla de Seifil. Y después tenemos. En 10 y 11. Es un switch. Porque para lo que es. Secuencias. Lo estamos manejando en 12 canales. No. Perdón. En 16 canales. De Dante. Entonces hay una computadora. En el escenario. Que la maneja el DJ. Conectada por un cable de red. A Dante. Y. Esos 16 inputs. Son estos canales. Que les había mencionado. Hace un ratito. Y los manejamos por Dante. Pero tenemos un backup. Que era el que les comentaba. Que eran 12 canales. También. De analógico. Que iban a la persona. Que está atrás mío. Ese es el backup. Y en el canal. 10 del soft key. En el botón. 10 del soft key. Lo que hago es. Switchear. Entre el input. De estos canales. Para que nos vayamos. Del Dante. Al analógico. Con un solo. Con un solo botón. Y el 11 es. El contrario. ¿No? Ok. Nos vamos del analógico. Al Dante. Por si llegara a fallar. El Dante. En pleno show. Nos pasamos para. El analógico. Que sería el backup. Y 12. Es la mezcla de invitado. Y ya. Después del resto. No lo utilizo. Prácticamente. Y después. Otra cosa interesante. Acá. Es. Los inputs. En esta consola. Tiene cuatro inputs. Para poder. Hacer un switch. Rápido. Entonces. En la voz de Manuel. Nosotros tenemos. Un momento del show. Donde. Cambiamos de micrófono. Por una cuestión de estética. Del color del micrófono. Etcétera. Entonces. Cambiamos el input. Si bien. Yo tengo. Acá. El fader. De. Esper. Que es este. Esper Manu. Que está muteado. Si bien. Yo tengo ese canal. Lo tengo. Porque a veces. Ese canal. Funciona para. O un invitado. O que alguien va a decir algo. Entonces. Les damos ese micrófono. Y lo manejamos. De forma independiente. Pero como. Normalmente. Lo uso. Es. Por este. Por este input source. Donde. Yo directamente. Hago clic acá. Y me fui. Para el otro input. Entonces. Que tiene de bueno esto. Que si. La ganancia. Ya la ajustamos. Al nivel correspondiente. Cuando yo haga este switch. Voy a mantener. Toda mi cadena. De procesamiento. De ese canal. Exactamente igual. Porque a medida. Que pasa el show. Te pide una cosa. Te pide otra cosa. Que le subís el nivel. Que lo bajás. Que el guitarrista. Te pido más voz. Que el DJ. Te pido menos voz. De Manuel. Y. Si vas haciendo. Todos esos cambios. Cuando pases al expert. Todos esos cambios. No van a estar. A menos de que los hayas. Hecho. A la par. De que hacías. Los otros cambios. No. En el principal. Entonces. De esta manera. Solamente le digo. No. Ahora toma el input. Del rack 24. Que es el expert. Y. Ya mantengo. Todos esos cambios. Que hice. En toda la consola. Y si me voy al 21. Tengo el otro. Y si me voy al 23. Tengo el dry. Es decir. Que si falló. El auto tune. Y falló el expert. Bueno. El expert. Principalmente. No jugaría. En ese momento. Si falló el principal. Me voy para el 23. Y ya estoy con. El mismo micrófono. Sonando. Pero sin auto tune. Entonces. De esta manera. Lo trabajamos mucho más rápido. Que más hay. Así interesante. Creo que. Que nada. Creo que podemos hacer. Una. Parte de preguntas. Y respuesta final. Hasta acá. Ya. Terminaría mi. Presentación. Tiene. 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 Gracias.